Es muy simple, es muy simple. Hay que entender las cosas... ¡Ay! ¿Cómo se los digo, Dios mío? No es tan complicado. Hay que entender cómo se expone un sujeto ante la comunidad, ante la sociedad, ¿ok? Vamos a describir tres sujetos, tres individuos, ¿ok? Tres potencialidades de ser humano, ¿ok? De ser humano. Tres sujetos que tienen en este momento, en lo que se denomina en inglés exposure, están expuestos, tienen foro, ¿ok? Tienen la capacidad de mostrarse. Cuando tienes la capacidad de mostrarte, tienes la capacidad de exhibir un producto o un servicio, ¿ok? Tres personajes de la política peruana. Serrón, Bermejo, tengo que hacer cambios, ¿ok? Y el señor Bellido. Tres personajes de la política peruana, ¿ok? Vamos a pasar por el primero. No sean pichoncitos, no sean pich... ¡Puta! Tengo que hacer cambios, carajo. No sean pichoncitos, ¿ok? Serrón no es comunista. Nunca en su puta vida ha sido comunista. Serrón es un empresario. Es un empresario. Es un empresario. Es un empresario. Es un entrepreneur de Silicon Valley. Tendría que estar cursando una maestría o un MBA en la Universidad de Stanford, ¿ok? Es un empresario. Está moviendo un producto, un servicio. Es una persona que está incapacidad de hacer lanzamientos de productos. Es un empresario. No sean brutos. ¡Ay, es comunista! ¡Es comunista! Es un empresario. Es un empresario. Empresario. ¡Animales! Es un empresario. Tienen que empezar a observar al enemigo. Cuando lo consideren un enemigo, obsérvenlo desde el hueso. ¿Quién es este hijo de puta? ¿Quién mierda es? ¿Quién mierda es? Lean lo que escribe. Observen cómo se comunica, cómo interactúa. En el 2005, Mark Zuckerberg lanzó Facebook, ¿ok? Comenzaría un poco la era de las social media, de las plataformas sociales, ¿ok? Observen cómo interactúa Cerrón a través de la media. De Facebook. No, Twitter, Twitter. Obsérvenlo. Es un empresario. Siempre está moviendo un producto, un servicio. No tiene nada de comunista. ¿Ok? Su plan ideario de Perú Libre es la descripción del producto. ¡Brutos de mierda! ¡Brutos de mierda! ¡Animales! ¡Animales! ¡No puedo, no puedo! ¡Brutos de mierda! Me piden que tenga misericordia. ¡No puedo, loco! ¡Qué misericordia! Tienen que entender estas cosas. ¡Es un empresario! ¡Empresario! ¡Empresario! Los que eran denominados narcotraficantes en el Perú en la década del 70, si eras empresario, eras denominado narcotraficante o contrabandista, eso es lo que es Cerrón. ¡Mierda, la policía! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Se trata de un empresario. ¿Ok? ¡Mierda! Y esa es la descripción analítica de su producto y servicio, su plan ideario. ¿Ok? Pasemos, pasemos a Bellido. Bellido es diferente. Bellido no es un ideólogo. Bellido lo que busca es atención, atención, atención. Atención. Quien genere atención, escuchen lo que voy a decir. Desde el 2005, por lo menos, está en capacidad de hacer dinero. El que genere atención, por lo menos desde el 2005, que aparecen las plataformas sociales, está en capacidad de hacer dinero a través de las plataformas sociales. Bellido lo que busca es atención, atención, atención. ¡Escuchen, escuchen el término! Estas compañías que hacen consultas populares, no me acuerdo cómo se dicen, Gallup. Estas compañías que hacen, no sé, me olvidé cómo se dice en castellano. En inglés se dice Paul's, no sé cómo se dice en castellano, me olvidé. Este señor busca atención, busca que lo mimen, busca que lo mimen, busca un cariñito, un cariñito. ¿De quién? De la comunidad, de su pueblo, del electorado, de los peruanos. Busca que lo mimen, donde lo mimen, él va a estar ahí. Donde le hagan un cariñito, él va a estar ahí. Posiblemente tenga algo de bandera, ¿ok? Posiblemente tenga algo de bandera. Pero en realidad lo que busca es un cariñito. Quien lo mime, quien lo distraiga un poquito, él va a estar ahí. Él no va a tener ningún problema, ¿ok? De sentarse en un sofá cómodo, calientito, ¿ok? Porque lo que está buscando él es un mimo, es un cariñito, es afecto. Está buscando afecto. No está buscando compasión, no está buscando misericordia, no está buscando piedad. Está buscando un cariñito. Entiendan, cuando observen a un sujeto en la política, lo que está moviendo es su propia agenda. Pero hay que observar de qué se trata esa agenda, de qué mierda se trata su agenda. En el caso de Bellido, su agenda pasa por buscar afecto, ¿ok? Está buscando afecto, un cariñito. Tampoco adhiere al concepto, al criterio comunista. Escuchen, entiendan, comunismo significa control, control. No redistribución de la riqueza. Significa control, control, control. Eso es todo lo que significa el comunismo. Cómo controlar a las masas. Nada más, nada más. No tienes que hacer un pie y pie en la sorbona para entender esa estupidez. ¿Ok? Comunismo significa control. Lo que estos tres sujetos que estoy describiendo o que voy a terminar de describir con el siguiente. Que adhieren al comunismo. Finalmente lo que persiguen es el control para consumar sus objetivos. Primigenios particulares. Y característicos de cada uno. Cada uno tiene un perfil diferente. ¿Ok? Cada uno tiene un perfil diferente. Pasemos a Bermejo. Guillermo Bermejo. Bermejo es diferente a los tres. A los dos otros, perdón. Sí, es el diferente de los tres. ¿Ok? Bermejo es el más original. Bermejo tiene personalidad propia. Bermejo no está moviendo un producto o un servicio. Bermejo es el producto. Entiendan imbéciles. Entiendan mierda. Para que de alguna, por primera vez entiendan un poco quién es quién. Entiendan, entiendan carajo. Bermejo no necesita mover un producto. No necesita presentar un servicio. Él es el producto. Él es el servicio. ¿Por qué? Por un concepto que ustedes tienen que entender. Es un concepto básico en las ventas y en el marketing. El valor. El valor. El valor. El valor. Value. Puta madre. ¿Cómo se los explico? Cierren. Cierren la escuela de MBA de la Universidad de Piura. Cierrenla, por favor. Cada burro que sale de ahí. Cierren el ESAN. Cierren la escuela de MBA de la Universidad del Pacífico. Cierren toda esa mierda. Cada burro que sale en la televisión peruana. Por Dios. ¿Dónde está esa gente que ha egresado de esas facultades? Cada uno más bruto que el otro. ¡Brutos! ¡Brutos! Tienen que devolver esos diplomas de MBA, ¿ok? Ustedes no sirven para nada. Animales de mierda. Devuelvan y que les devuelvan la planta. Bermejo es un producto en sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene valor en sí mismo. Por un criterio fundacional. Primero. Porque cuando habla, habla de suyo. Habla de sí mismo. ¿Ok? Cuando Bermejo habla, está hablando desde los huevos. Porque le nace. Le nace. Escúcheme. Le nace. ¿Ok? Le nace. Lo que dice, le es inmanente, le es inherente. Está hablando él. Él es el que está hablando. ¿Por qué? Porque habla con convicción, con autoridad. Él es el producto, él es el servicio, porque su vida es el reflejo ¿Ok? De las intenciones. Intenciones. A una persona la conoces cuando puedes movilizar y detectar sus intenciones. Sus intenciones. La vida de Bermejo pasa por sus intenciones. ¿Ok? Si tú puedes ubicar las intenciones de una persona, puedes saber con quién estás hablando. ¿Ok? Bermejo te presenta sus intenciones desde el vamos. Por eso es que es fácil entender de quién se trata. Por eso es que tú te das cuenta que estás hablando con un producto, con un servicio directamente y no que te lo está presentando. Él es el producto, él es el servicio. Tampoco es comunista. Lo que tiene Bermejo, a diferencia de Bellido y Serrón, es que él quiere lo mejor para el país. independientemente de cuál sea la corriente política. ¿Ok? Él se acusa comunista, pero en el fondo tampoco es comunista. Puede tener un criterio afinado con respecto al tema de la salud, de la educación. ¿Ok? Que generalmente son los pilares de esta propuesta ideológica de control que es el comunismo. ¿Ok? Pero ahí termina todo. Si tú le ofreces una mejor opción y que él entienda que tenga la ductibilidad, ductibilidad y la plausibilidad de ser aplicada, aplicada en la práctica, Bermejo no tiene ningún problema, ningún problema en adherir, adherir, adherir. Este muchacho es muy hábil, es una persona a la que se le puede utilizar. ¿Ok? Para que ustedes entiendan. Tienen que entender estas cosas. No pueden andar de pichoncitos observando todos estos programas, votando por toda esta gente en elecciones generales, elecciones, no sé, provinciales, regionales, municipales, lo que sea, y no saber con quién están lidiando. Tienen que saber detectar a una... No todos tienen este talento, obviamente. Yo lo puedo entender. No todos están en capacidad de entender de quién se trata. Pero siempre es bueno, siempre es bueno saber observar, ¿Ok? Con quién está lidiando uno. Bueno, estoy en el highway, ahora sí voy a tener que cortar, ¿Ok? Lo voy dejando en más de grado, mierda, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones.